hola que tal yo soy Taina bienvenidos una vez más al canal en el tutorial de hoy haremos este hermoso y precioso conejito de pascua es un conejito brillante y muy bonito es algo bastante fácil de hacer así que no te pierdas este tutorial pero antes suscríbete por favor a este canal dale compartir también me gusta activa las campanitas para cada vez que yo suba vídeos se te notifique este es un pastel bastante fácil de decorar y si tú quieres ver cómo hicimos el paso de este pastel como embetunamos como le dimos ese brillo yo te voy a poner en la cajita de información el vídeo que hicimos que es un pastel verde verde con glister entonces en la cajita de información bueno vamos a empezar con el tutorial aquí yo tengo fondant y lo voy a extender y le estoy poniendo un poquito de aquí de maicena para que así sea más fácil no se pegue ya yo lo extendí y voy a utilizar esta plantilla que es de un de unos prop que de cumpleaños entonces se me ocurrió guardarlo para hacer este proyecto entonces es bastante fácil de hacer tú lo puedes hacer también a mano alzada no hay problema o simplemente hacer las orejitas individuales yo creo que es algo diferente y también fácil de cortar pero no es necesario hacer así mismo o sea solamente esto es una idea de cómo tú puedes hacer el trabajo entonces vamos a limpiar las orillas y listo vamos a poner esto por un lado y vamos a cortar la parte del centro de la orejita la parte rosada pero antes vamos a colocar los dos palillos antes que nuestra pasta de goma o fondant se seque solamente mojado dos palillos con agua y así para poder sostener las orejitas al pastel una vez que ella esté seco o sea esta pieza tú tienes que hacerla 24 horas pues una semana antes cinco días antes pero no la utilice el mismo día que tú la vas a poner el pastel porque entonces se va a deformar y no va y no va a quedar bien se te va a dañar eso tiene que dejarlo secar mínimo 24 horas entonces vamos a hacer la parte de rosada de la orejita en este caso yo la hice de color dorado pero tú puedes elegir el color que tú quieras aquí estoy utilizando cortando como especie de unas hojitas tú lo puedes en color rosado dependiendo del color que tú elijas para tu pastel como el pastel es rosado yo elegí las orejitas darle como un matiz de color dorado y voy a cortar la otra hojita es como la hojita pero ese es el centro de la de la orejita del conejito entonces vamos a cortarla para que las dos no quedan iguales o sea tú lo puedes hacer así mismo puede cortar las orejas un poco más grande y ya está listo utilizar plantilla para hacer esto mira qué fácil es cortarlo entonces aquí ya están las dos partes del centro de la orejita vamos a pegarla simplemente con un pincel y un poquito de agua la pegamos a las orejas así como tú estás viendo en el vídeo un poquito de agua pincelamos y pegamos esa parte como te dije puede ser de color rosado puedes por blanco por ese color por ejemplo en este caso yo lo puse de dorado dorado y así es algo súper súper fácil de hacer ahora vamos a hacer los ojitos que simplemente hacer como un churrito hacer un churrito largo y ambas puntas vamos a ponerla a afinarla cada una tanto donde la parte donde termina el ojo como la parte en la parte del lagrimal vamos a afinarla como tú estás viendo en el vídeo y en el centro un poquito más grueso lo que vamos a hacer es que vamos a doblar como si fuese una n así como tú estás viendo y eso es bastante bastante fácil de hacer no se apresa muy bien porque como esa plantilla que yo tengo ahí está negro y blanco o sea no se apresa bien disculpa pero es bastante fácil de hacer solamente tiene que hacer un churrito y hacerle una curvatura en la parte donde termina el ojo aquí ya yo tenía dos hechos porque para que así se secaran y aquí yo tengo unas rositas esto un moldecito pequeño que lo compré en aliexpress hace mucho tiempo entonces vamos a poner un poquito de maicena para que si el fondant no se pegue y podamos sacar con facilidad la flor que se va a formar ponemos el fondant o pasta de goma y luego le doy unos golpecitos mira y mira que fácil sale no hay necesidad de ponerlo a la nevera para refrigerarlo sino con un golpecito simplemente ya podemos sacar nuestra flor nuestra nuestra rosita en este caso muy muy fácil mira listo yo voy a hacer tres de estas para así decorar la la conejita la parte de arriba entonces aquí yo tengo ya esta pieza ya la tenía lista y la hice ayer o sea bastante seca está y están las las rositas lo voy a dejar de color blanco pero quise darle un pintarlo de dorado para que sobresaltara más al pastel aquí están los ojitos la florecita las orejitas y los ojitos y hasta aquí todas las piezas están listas y están secas también o sea que te recomiendo hacer esto días antes de decorar tu pastel ahora si vamos a si tú quieres ver como hicimos este pastel como lo cubrimos con glitter te voy a dejar el video de este pastel en la cajita de información un pastel verde que hicimos hace dos videos anteriores esto lo voy a dejar en la cajita de información y lo voy a dejar ahí para que tú le de un clic y eso te lleva al video de cómo llegamos a este paso de ponerle glitter y todo eso y cubrir ese pastel ahí estoy colocando los ojitos y utilicé un poquito de chocolate blanco porque el chocolate blanco se iba a pegar de una vez solamente tuve que aguantarlo un poquito y de una vez se seca al instante ahora vamos a colocar las orejas aquí yo le puse una florecita una rosa aquí en la parte frontal y ahora vamos a colocarle las orejitas de nuestra conejita que está bien tierna bien bonita diferente y en este caso aquí no le quise pegar las rosas porque como este pastel yo no voy a mover pero en caso de que ese pastel tú lo tengas que transportar pues bueno tú la pega con el mismo chocolate y así las flores no se te caen o la decoración que tú le vayas a poner y aquí tengo el matizador de color oro comestible y voy a darle voy a entonar esos ojos porque de color blanco sería como como algo como que mete miedo pero aquí le quise dar un toque para darle un toque diferente y que también se vea bonita estos ojos también puedes hacerlo de color negro también quedaría bien pero a mí me gusta más así de color dorado todo es cuestión de gusto esto es solamente una idea tú también puedes personalizarlo como te guste pintamos el otro y es bastante fácil de hacer y ya está listo voy a poner un poquito más para que no nos queden huequitos blancos y listo bueno yo espero que te haya gustado que compartas este vídeo y que me des un me gusta adiós y y y